¿Quieres ampliar tus conocimientos en materia ambiental y cambio climático? No dejes pasar esta oportunidad. Mejora tu capacitación en los principales retos del presente y del futuro. Apúntate a cualquiera de estos tres cursos gratuitos. 100% online, profesores de reconocido prestigio, 30 horas lectivas y 8 horas de streaming. Curso de técnicas de adaptación de las carreteras al cambio climático. Curso de técnico en turismo rural, rutas paisajísticas y ambientales. Curso de gestión de residuos en el sector viario y del transporte por carretera. El requisito para acceder al curso es ser trabajador por cuenta propia o ajena que resida en Andalucía, Asturias, Castilla-La Mancha, Extremadura o Galicia. Para más información e inscripción, mejorrural.aecarretera.com O contactar con Enrique Miralles, emiralles.aecarretera.com Es una acción gratuita cofinanciada por el Fondo Social Europeo. Conseguir formación y un empleo de calidad. Música 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 Música